Don Miguel Barrechina, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier, un verdadero placer escucharle. Bueno, es un poco escandaloso que sea el propio gobierno de la Generalitat el que condona una deuda, autoriza el pago de dividendos y sea su propio presidente quien cobra dividendos de esa empresa porque es accionista, ¿no? Sí, así es. Bueno, y es solo una parte. Aquí la única promesa socialista en la comunidad valenciana, don Javier, que se va a cumplir es la del hermano de Chimo, la de Francis Puch, cuando le dijo a su socio cuando sea Chimo presidente nos vamos a forrar. Y se está forrando él y la familia al completo, no queda nadie, ni hijos, ni el padre, ninguno. Pero aquí lo especialmente escandaloso es que es el mismo director general nombrado por Chimo Puch quien dice reiteradamente todos los años que esa empresa deudora de la Generalitat da beneficios y que Chimo Puch puede cobrar ingresó en esos años algo más de 18.000 euros por beneficio y además ese director después es quien promueve un acuerdo de la Generalitat del Conseil presidido por el propio Chimo Puch que no se inhibió un decreto que habilita para que una única empresa sea beneficiaria de un perdón, de una condonación de 1,3 millones de euros. ¿Cómo es posible perdonarle a alguien dinero? Y nos parecería bien que lo hiciese a todo el mundo si es que está justificado pero que a la vez obtenga beneficios y que quien los reciba sea a Chimo Puch. Es algo infame y de hecho hemos pedido su comparecencia hace más de un año para que dé cuentas de cómo es posible esta mezcla de intereses privadísimos de la cuenta corriente de Chimo Puch con cuestiones públicas. Yo creo que los medios de comunicación, las radios, las teles, los diarios tienen todo el derecho del mundo a trabajar y a ganarse la vida pero es escandaloso que alguien quiera hacer las dos cosas Es decir, ser socio privado y además ser el que perdona la deuda En esto Chimo Puch es el jefe de un clan, el de los hermanos Puch en el que participan don Javier todos. Chimo Puch es quien da las ayudas Su hermano Francis Puch ya está imputado en los tribunales por al menos dos causas porque ha recibido además de esto 1,2 millones de euros de ayudas para una televisión local la de la preciosa ciudad de Morella con 2.400 habitantes y ahí trabaja también otro hermano, Jordi Puch y también el hijo de Chimo Puch que ha sido contratado con una ayuda de Chimo Puch y hasta el padre de Chimo Puch es decir, el abuelo Joaquín Puch que tiene un local, un almacén del cual entra ocasionalmente y sale algún tractor pero que le sirve para justificar gastos y embolsarse el clan de los Puch todos 1,2 millones de euros de ayudas públicas en algunos casos cuadruplicando la misma factura presentada en cuatro administraciones para que la comunidad valenciana la diputación provincial de Barcelona o el gobierno socialista de Aragón puedan ir llenándoles el cajón al clan de los cazasubvenciones en que se ha convertido la familia de Puch Caramba con los Puch parece que quieren emular a los Puyol la verdad es que es escandaloso resulta que Chimo Puch es juez y parte él reparte subvenciones y él y su familia las cobran luego por otra parte como usted dice cómo es posible que a una empresa se le condone una deuda porque no tiene dinero pero esta empresa resulta que sí tiene dinero para repartir beneficios para repartir dividendo entre sus accionistas y además aquí encima hay ocultación de datos ocultación de un informe de la consultora del OIT decretos hechos a medida irregularidades varias bueno multitud de hecho no el partido popular ha sido denunciante pero quienes han imputado a la familia Puch en los tribunales en una causa calificada de compleja han sido los jueces una causa que hemos ampliado ya en cuatro ocasiones porque constantemente van apareciendo nuevos lugares de los cuales han obtenido recursos públicos muchos de ellos fraudulentamente recordemos que es una licencia de una televisión local de un municipio de 2.000 habitantes que para recibir todo ese más de un millón de euros de ayudas públicas han tenido que simular y escribir que tienen 45.000 45.000 televidentes en un municipio de 2.400 habitantes y eso lo ha firmado la familia Puch y el gobierno de Puch les ha dado la ayuda ahora dirá Chimo Puch que no conoce ni a su padre beneficiario de las ayudas ni a sus dos hermanos ni a su hijo beneficiario de las ayudas pero fíjese lo más escandaloso de todo es que hoy Chimo Puch ha comparecido esta mañana y saber cuántos periodistas en la comunidad valenciana le han preguntado sobre la escandalosa condonación de una deuda cuando tú recibes beneficios cero nadie se ha atrevido a preguntarle a Chimo Puch sobre su situación particularísima hay una omertá una ley del silencio en la comunidad valenciana en la cual es muy difícil desenvolverse sin que sin que los tentáculos del clan Puch estén sobre ti lo que usted me cuenta de Valencia me sigue recordando a Cataluña donde el reparto del fondo de reptiles hace que los medios de comunicación por miedo a perder sus subvenciones sean capaces incluso de llegar a redactar un editorial conjunto usted lo recordará no me extraña tanto lo de la rueda de prensa de esta mañana sí bueno aquí en la comunidad valenciana siguen habiendo periodistas valientes como lo sabéis en buena parte de España Javier y tú eres persona señora y valiente en eso los hay pero es verdad que el potencial de Chimo Puch que no terminó la carrera de periodista pero siempre ha ejercido de periodista sobre todo en la parte del dominio del control él fue alcalde de una localidad que por cierto aprovecho para que la gente venga a conocerla Morella fue alcalde de una localidad en la cual ese periódico y esa comarca tenían periódico único de su familia radio única de su familia y tele única de su familia por eso ganaba siempre las elecciones su familia ahora han extendido esa forma de gobernar a la comunidad valenciana y de hecho bueno la comunidad valenciana está viviendo enormes apuros colectivos como los agricultores y sin embargo ellos la familia Puch los últimos 96.000 euros que se conoció la semana pasada don Javier que se embolsaron eran de fondos europeos para la agricultura y fueron camino de Morella a la tele local para lo cual tuvieron que fundar una nueva empresa porque el dinero todo no les encajaba en las antiguas por tanto es un conglomerado de cazasubvenciones con un objeto doble engrosar el patrimonio familiar y adormecer o amordazar a la opinión pública en esta situación en Apunt siguen trabajando 550 periodistas con un 2% de audiencia en la comunidad valenciana es decir perdiendo 65 millones de euros cada año por tanto bueno a eso vinieron ya veo don Miguel tengo a mi lado a Graciano Palomo que me pregunta si su periódico El Confidencial es de los que se atreven también a poner negro sobre blanco las irregularidades bueno él lo sabe bien y lo sufren seguro la verdad es que afortunadamente hay diarios digitales de una potencia gigante porque si viviésemos en la España de las grandes televisiones España sería un desierto en materia de opinión pública y felizmente todavía hay rincones digitales pero también prensa escrita aquí hay periódicos enormemente valientes en la comunidad valenciana el diario Las Provincias el diario ABC El Economista muchos diarios que denuncian constantemente incluso el propio diario en el que en el que trabajó Chimo Puig tiene magníficos periodistas el diario el diario Mediterráneo es decir es una profesión de gente esforzadísima muy poco pagada muy poco reconocida y que personajes como Chimo Puig les hacen un daño gigante y le restan crédito a una a una profesión a una dedicación noble Dejemos el periodismo y vayamos al turismo a la playa y al sol vamos a mostrar a nuestros espectadores unas imágenes que muestran la playa del Levante en Benidorm hace un año abarrotada de turistas y el aspecto que mostraba hoy casi desierta nada que ver a la izquierda la venace un año a la derecha iluminada la imagen de todas las tumbonas perfectamente alineadas y separadas por el espacio de seguridad absolutamente vacía Don Miguel hay turismo en las playas están los hoteleros y los restauradores recuperando algo de lo muchísimo que han perdido en esta crisis Bueno muy poquito y por eso es un buen momento para que los españoles conozcan España desgraciadamente el turismo exterior no va a venir se tomó una decisión que hizo que los grandes tour operadores abandonasen España que es aquel famoso anuncio de que quien viniese a España tenía que estar en España 14 días en cuarentena claro no se programaron viajes y no van a haber viajes por tanto hay zonas no solo Benidorm Benidorm Benicassim Peníscola Gandía toda la costa valenciana está a unos precios magníficos y con una calidad que nadie en el mundo tiene venían como esas imágenes indicaban 82 millones de extranjeros a disfrutar de España que es la nación más bonita del mundo por eso pagan para venir y hoy en día está vacía y a plena disposición del resto del resto de ciudadanos yo por tanto animo a la gente que está pasando calor ahora en julio en Madrid a que conozca nuestras costas de la comunidad valenciana de Castellón pero también del resto de España tenemos tenemos un país para disfrutarlo y por tanto les animo a que hagan ese ejercicio patriótico de visitar nuestra costa porque es verdad que nuestros restauradores y hoteleros no están pasando su mejor momento pues les animamos también a todos ustedes a que este año por lo menos hagan turismo nacional y disfruten de nuestros magníficos destinos turísticos don Miguel Barrachina diputado del PP en las Cortes Valencianas y presidente del PP de Castellón gracias como siempre por acompañarnos en los intonables hasta pronto hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!